y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como ya vieron en el título el día de hoy salió este nuevo sombrero de pan que es posible o posiblemente sea gratuito ya que aquí como ven dice que es nuevo y pues recién lo sacó roblox hace poquito así que tú estás viendo este vídeo hace poquito recién lo sacó y pues como ven pues es un sombrero que queda bastante bien pero no o sea no dicen nada en la descripción tampoco tiene un precio así que esto puede ser una posibilidad de que sea un promocode porque recordemos que actualmente algunas plataformas que están a punto de llegar a una cierta cantidad de seguidores como siempre ha dicho roblox cuando llegan a cierta cantidad de seguidores regala promocodes o puede ser que sea un accesorio de robux también o puede ser que sea también un accesorio de esos de tarjetas de amazon que siempre pues son la gente que tiene plata pero si es gratis yo seré el primero en decirles en cuando lo puedan conseguir para que ustedes tengan así que por eso estar atentos suscríbete activa la campanita y deja tu buen like amigos para que me apoyes a mí y todo mi contenido así que bueno quiero también informarles otra cosa más que recordemos que esta corona estrella miras que es una de las coronas que participó en el evento de rally player tour pues ya se le ha otorgado y ya han recibido este premio pues en este caso los desarrolladores de este evento este esta corona pues sólo se le iban a entregar a los que participaron en el evento en diseñar el juego etc programadores y escribir burles y pues aquí mismo dice en la inscripción que sólo se le han entregado a los increíbles desarrolladores que ayudaron al evento así que amigos pues esta es una noticia que felicidad a todos esos que ayudaron pues a desarrollar este evento en la cual participamos todos y ganamos muchos premios amigos espero que pues te haya gustado este vídeo y cuando te despido y nos vemos en el próximo vídeo chao chao